No, bueno, un poco tocados obviamente porque perdimos un partido importante con un gran equipo también, pero bueno, ya lo asimilamos el día de ayer, fue duro, pero ahora ya empezaron el próximo partido. En el momento que parecía que llegaba el gol de Lagú, no se puede pestañear y vino ese buen saque del arquero, ¿no? Sí, sí, bueno, es fútbol, es fútbol, ellos aprovecharon sus virtudes y pudieron concretar, así que nosotros ya pensar en el próximo partido. Se sigue dependiendo, o sea, lo que es mismo si usted hizo. Sí, el campeonato, como yo siempre he dicho, el campeonato está peleado, va a pelearse hasta la última fecha y vamos a dar lo mejor, esperemos obviamente siempre mejorar cada partido. Qué pésimo arbitraje, ¿no, Edison? Se llamaron una mano antes del gol, ¿en qué conversaron? Exactamente, no, no, no. La derrota fue dura, no se conversó mucho, pero bueno, ya seguramente el día de hoy, el día de mañana ya se conversará más de eso, pero yo no estaba muy al tanto, no sé qué pasó, qué se reclamó, pero ya lo comunicaré el propio. Edison, qué pésimo arbitraje, ¿no? ¿Coincides con eso? ¿Se equivocaron bastante? No hablo de los árbitros, creo que Guillán seguramente va a hablar los próximos días, o ya habló, así que después ya no comento más, ¿no? O sea, queda ganar a Cristal, porque ya si gana Cristal a Zubiana pasa... Queda ganar los próximos partidos, hacer grandes partidos, porque después del partido contra Cristal faltan dos fechas más todavía. Dale, muchas gracias. Buenos días, gracias.